El Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales se congratula por este tercer seminario internacional agroalimentario y de desarrollo rural que en esta ocasión tiene el tema de geopolítica, geoeconomía, cadenas de suministro y seguridad alimentaria que es organizado por el Centro de Estudios Económico Agroalimentario y de Desarrollo Rural, quien actualmente coordina el doctor Odón García. Este centro fue creado en el año 2021 y sin embargo todos los elementos que integran este centro vienen trabajando esta línea de investigación desde hace más de 20 años, dando grandes aportes a todas las líneas de investigación que se trabajan y vinculándose mucho con el sector gubernamental, el sector productivo, académico, también haciendo trabajos de investigación con otras universidades, con direcciones de tesis y esto abona pues para poder dar propuestas importantes para los lineamientos de políticas públicas en la dirección de agroalimentario. Sin lugar a duda, este tercer seminario es un espacio de reflexión de temáticas e idéticas que representan incluso la sobrevivencia de la humanidad. Ellos envían su más sincero deseo de que este espacio contenga profundas reflexiones, debates, polémicas, puestas de resultados reflexivos de investigaciones, de intervenciones, de preguntas, de intercambio, de articulación, que a futuro provocan propuestas y respuestas de solución a estos campos tan vitales que se estarán repensando del área agroalimentaria y de desarrollo rural. Que realmente sea un seminario de muchos frutos en estos dos días tan importantes de trabajo. El clima tiene que ver mucho también ahora con la distribución y con lo que ustedes muchachos van a tener que ir a aprender. Porque déjenme decirles que los empleos están en el campo. En este estado los empleos no están en la industria, no están en las empresas grandes que tiene Michoacán, están en el campo. Y ustedes tienen que llegar con innovación y con creatividad y con toda una gran gama de políticas públicas para aplicarlas en temas en donde un mercado cada vez va a exigir más que vayan certificados de responsabilidad social, certificados de verdes, certificados orgánicos, certificados de comercio justo, etc.